¡No! ¡Qué hermoso! ¡Es un unicornio! Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Hoy estamos en un nuevo video. Y se trata de un unboxing de Casimiritos. Me pinten las uñas, por favor. Bueno, sigamos acá. Se llaman Chiquiticornios. Yo la llamo así. Puede ser de tres años o más. Acá dice... Pirueta. Y acá dice las cosas. Lleva once piezas. Accesorios de juguete. Y acá dice... La marca es Destroyer. Como todos. Destroyer. Destroyer. Bueno, vamos a seguir acá. Acá se le salió un poco el pelo. Ya lo abrí. Porque me dieron... ¡Ta, ta, 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 ta! Se cayó esto. Se cayó esto. ¡Ti, ti, 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 ti! Déjame ponerlo acá. Bueno, chicos. Vamos a empezar con el cepillito. Se los enseño. Es un cepillo normal. Es color rosa. Y está bonito. Tiene un color blanquito. Porque se cayó un poquito. Por el camino. Pero está muy bien hecho. Entonces, le doy de diez. Y acá ya tenemos esta cosa que yo no sé qué rayos es esto. No sé. Lo descubriremos. Está esta melena. ¡Melena! Se puede cepillar con el cepillo. El neonato. Como ven, está el casimerito. Y es como con su pelito de arco iris. Tiene su colita. Y como ven, tiene pompis. Todos los casimeritos porque tienen pompis. Pero acá está el monstruo casimerito. Les va a decir algo. Like y suscríbete para más videos. ¡Yay! Acá dice Pirueta. Tiene la personalidad más burbujeante. Le encanta inventar bailes. Y subirlos a dristoyergram.com ¡Wow! Acá dice. Cornelia. Cornelia. Es padrísima. Es padrísima. Su prenda predilecta. Es el abrigo de algodón de azúcar. ¡Yom, miom, 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 miom. Se me antoja. ¿Y a ti? Sí, se me antoja mucho el algodón de azúcar. Pero yo no estoy a ese tipo. Me gusta bailar. Me gusta bailar. Me gusta bailar. Y vamos con la última que es... Churru. Churru. Vela. Aquí dice... Aprovecha cada vacation a la playa para recolectar objetos que reciclan y transforman en joyerías. 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 ¿Qué regalan a sus hermanas? ¿Extrañas a tus hermanas? Sí, la extraño mucho. Acá para empezar dice algo. ¿Se le puede cepillar el pelo? Aparte. Uy, me gusta cómo se cepilla su pelo. Es hermoso. Y también su color. Y esta cosa dijimos. ¿Qué? ¿De qué se trata? Y ya descubrí. Esta es su pancita que cambia. Esta se las enseño. Es como unas... ¿Ustedes ven unas estrellitas? ¿O sí? Tengo que acercarlo, es cierto. Ya se ven acá las estrellitas, estrellitas. Tienen el empaque. Son unas estrellas. Todas son las estrellas. Todas tienen estrellas. Pero le vamos a poner la azul. Ven este cuadrito acá. Y tiene un cuadrito acá. Se lo pones. ¡Click! Y ya. Está de diferentes colores. Acá tenemos esto. La comida preferida de los chiquicornios es la chiquitipastel. ¿Qué? ¿Qué? Acuérdate, entre más colores, más sabor. Colorea esta pastuca con todos los colores del arco iris. ¿Qué? Es una pasta para... ¡Au no! ¡Au no! Era bueno, es una pasta. Es una pasta y la tengo que colorear. Pero eso lo haremos para otro video. Los que llegan a 100 likes, lo hacemos. Y acá tenemos esto. ¿Qué dice? Checa esta segur... Ah, eso lo dejamos... Hasta el final. ¡Vete! Acá... ¡Au! Puedo inventar una historia. Acá está. ¡Au! Bueno, acá... Pues estamos acá tranquilos. Y... Pues... Todavía no se termina porque... Voy a poner una panza para traer mis crayones. Porque tenemos que colorir esta pasta. ¿Lo ven? Ya terminamos. Ya terminamos. El abuelito de Navidad. ¡Feliz Navidad! ! ¡ soonшееquito! ¡Feliz Navidad... ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!